Bien, bueno, muy buenos días a todos. La Cátedra de Osteamología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires se complace en presentar hoy a un amigo de todos los oftalmólogos argentinos y de la región, al doctor Fernando Soler, a quien mucho le agradecemos el que esté en esta tarde de Elche, en esta mañana de la Ciudad de Buenos Aires, con nosotros. Les voy a dar un sucinto currículum del doctor Fernando Soler. Él se licenció en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, se doctoró en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante, tras haber hecho la residencia de oftalmología en los hospitales clínicos y de Gregorio Marañón de Madrid y del Hospital Universitario de la FEDE Valencia. Fue jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital General Universitario de Elche, desde 1991 hasta el año 2002. Director médico de la Clínica Oftalmológica Doctor Soler, en la práctica privada, desde 1985 hasta la actualidad, y con una especial dedicación a la cirugía refractiva y la cirugía del segmento anterior. Él ha sido profesor asociado a oftalmología de las Facultades de Medicina de la Universidad de Alicante, entre el 91 y el 1996, y de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y realmente, él ha sido muy, muy conocido y reconocido, más allá de las fronteras, por ser el director y organizador de un producto muy potente, como el es Facuelche, que desde 1999 es una de las reuniones más importantes, no solo de España, sino de Europa, y me atrevería decir ya del mundo, y en febrero del 2020 ha celebrado su vigésima segunda edición. Todos recordamos cuando invitaba, por ejemplo, hoy, por supuesto, al doctor Gerardo Balbecki, en su momento a Carlos Sargento, a Gustavo Cremona, tiene más de 76 publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, así como autor de capítulos de numerosas novelas y libros, un sinnúmero de comunicaciones en congresos y cursos, actualmente es presidente del grupo Innovo Ocular, Asociación de Clínicas Integrales de Oestamología Más Importante de España, y es el presidente de OPSI, que es la Sociedad Iberoamericana de Cirugía Ocular. Y además es una figura extremadamente cariñosa, y él ha tenido siempre para con los oftalmólogos de la región, para con los oftalmólogos argentinos, una actitud de apoyo permanente, y le estamos muy agradecidos en que el que está en la superespecialización de la cirugía de catarata, de la cirugía refractiva y del segmento anterior, el bajar al llano, y le he pedido que nos dé dos clases muy básicas para los médicos en formación, que son nuestra prioridad en la cátedra. Muchísimas gracias, doctor Solá, muy amable. Muchas gracias, profesor, ya que me gustaría para mí, bueno, el otro día, voy a desvelar un secreto, el otro día en un webinar, Marcelo Sterzowski me presentaba y decía, bueno, es español, pero realmente tiene un 50% de español, un 25% de latinoamericano y otro 25% de argentino. Bueno, me gustó, me gustó, porque tengo que reconocer que siempre he tenido una debilidad especial por Argentina, contaré que de pequeño, de niño, en los noticiarios, en la época de Franco, salía gente, muchos reportajes de Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires, porque había mucho exiliado español famoso en Buenos Aires, Buenos Aires, y yo decía, bueno, pues Buenos Aires era una capital española, pero no la veo en el mapa, pero debe ser española, porque siempre todo el mundo habla de Buenos Aires. Bueno, estoy más que encantado de estar aquí, para mí es un privilegio y un honor, y en aras de esto, pues me he tomado la licencia, para así poder venir otro día, de dejar la biometría para otro día, porque nos vamos a centrar en lo que es la selección de la lente, y hemos hecho una presentación que tomamos aspectos históricos, por un lado, evolutivos, y muy actuales, por otro, y espero que al finalizar la charla, pues todos los compañeros en formación y todos los compañeros en general, pues tengan el suficiente conocimiento para seguir tan confusos como estamos todos nosotros. Bueno, sin más, voy a compartir la pantalla. y nos vamos aquí, y nos vamos aquí, no, esta no era, esta aún no es, es aquí, y vamos aquí, y ya le da, vale, y esto lo vamos a reducir, esto de aquí lo vamos a reducir, ahora, muy bien, pues, empezamos, ya, y bueno, esto es una foto que obtuve hace poco, parece que el que ayudaba en la iluminación era yo, por lo mal iluminada que está, vemos el, por el charrería, ya Hugo Escarpone, que estuvo con vosotros hace unas semanas, y reitero mi agradecimiento y lo honrado que me encuentro de la invitación. Como ha presentado el profesor, tal vez lo que más me caracteriza es, no el camaleón, sino Faco Elche, que es un evento que hacemos todos los años, en el primer fin de semana de febrero, que tengo el gusto y el honor de haber podido tener entre nosotros a numerosos argentinos. Tenemos formatos disruptivos, con esto es una mesa que hacemos a oscuras, es una mesa redonda a oscuras o la grada donde sentamos a mucha gente para discutir, hacemos cirugía en directo, bueno, este año fue espectacular con AICAMED en 3D, y quiero llamar la atención porque Faco Elche no se acaba solo en esto, sino que tiene más actividades como el foro Faco Elche, que es un sitio de encuentro para, bueno, pues para intercambiar conocimiento, une todo el mundo, porque en este momento somos, estamos en 32 países, todos los países de lengua española, de lengua castellana, más de 2.100 foreros, y tengo que decir que en España hay unos 800 y pico, pero que después con casi 500 está Argentina, por tanto, hay una respuesta muy bonita de los argentinos, que es un motivo más de por qué se os quiere, por qué os quiero. lo único, eso sí, animo a darse de alta porque aparte luego de aquí salen artículos que llevamos a revistas en los que podéis participar como este artículo del Facoblog. A través de la página web de facoelche.com se accede al foro facoelche. Bueno, vamos a hablar de la elección de la lente intraocular en cirugía del cristalino. Para elegir una lente tenemos tres caminos que recorrer o tres situaciones. Por un lado, tenemos la primera y más, iba a decir más importante, muy importante, conocer las lentes y sus propiedades porque si no, no sabemos lo que manejamos. Por otro lado, nos hacen falta una serie de pruebas auxiliares para poder hacer una buena elección que la elección al final es en un juicio clínico en el cual imperará el sentido común que como todos sabéis es el menos común de los sentidos. Pero vamos, esos tres caminos tenemos que recorrer en la elección de una lente. Tenemos que tener en cuenta que el mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación y debemos echar una mirada hacia atrás porque estamos llevamos 29 siglos de la cirugía de la catarata. Llevamos 29 siglos, casi 3.000 años de cirugía de cataratas y en algunos sitios como por ejemplo en África Profunda aún se hace la... A ver, arranca, arranca, no arranca, bueno, nos lo pasamos, se hace la reclinación. esto me está queriendo dejar mal, pero bueno, no arrancan los vídeos, tampoco hay muchos. bueno, funcionaban todos, han sido los, debe de ser por ahí por las Azores, el anticiclón de las Azores que ha dejado todos los... voy a, sin vuestro permiso, voy un momentito a recargar la presentación. Sí, tranquilo, muchas gracias. Vamos a ir aquí. Bueno, pues hay un misterio porque no corren los vídeos, pero bueno, lo que mostrábamos aquí era una reclinación en el África Profunda, luego las primeras cataratas intracapsulares con la técnica de Barraquet y la extracción intracapsular. De todas formas, nos vamos a retomarlo por aquí. Bueno, como decía, llevamos casi 3.000 años de afaquia y escasamente 70 años de pseudofaquia. Esta es Milvina Dean, es una de las últimas supervivientes del Titanic y era, se operó de cataratas y bueno, esto lo veíamos de críos, bueno, de críos, hasta empezada la residencia prácticamente, se hacía mucha cirugía intracapsular, sacábamos el cristalino y entonces había que ponerle unas gafas, es decir, si quitas una lente la tendrás que poner en algún sitio, si no la ponías dentro la tenías que poner por fuera. Y como digo, llevamos 70 años de lentes intraoculares. Las lentes intraoculares las diseñó por primera vez el Harold Ridley viendo cómo los pilotos en la batalla de Inglaterra, los pilotos de los cazas, la cabina, el plástico de la cabina, la Perspect CQ, que a veces tenían heridas perforantes con restos del plástico de la carlinga y vio que se toleraba extraordinariamente bien y entonces un estudiante cuenta la leyenda que un día le dijo si saca usted una lente porque no repone la lente. Entonces, con la idea del estudiante más la biocompatibilidad del Perspect CQ, del plástico de la cabina de los cazas británicos, pues diseñó una lente. Ahora, recientemente hemos celebrado los 70 años de la primera lente que se implantó que fue en el 30 de noviembre de 1949. La lente era esto, era un lentículo realmente. Entonces, en el... Esto tampoco funcionará, que era la primera cirugía, no sé qué... Bueno. Bien, en eso llegó al mismo tiempo, con el tiempo llegó la facoemulsificación con Charles Kellman, que fue el que cuenta la leyenda que había recibido una beca para hacer un método nuevo de cirugía de cataratas. Como le gustaba mucho la vida nocturna, tocaba el saxofón y esto, pues entonces en el... Dicen que se gastó el dinero casi y que tuvo que ir al dentista y estando en el dentista, pues le hizo una limpieza de boca con los ultrasonidos y entonces dice, oye, ¿esto qué es? No, esto es una cosa muy nueva, hacer los ultrasonidos para hacer la limpieza de boca y no tenemos que usar las curetas. Se quedó con la idea y cuenta la leyenda que a partir de ahí diseñó el aparato de facomulsificación, que al principio era un aparato tan grande como esto, recuerda a los centosegundos y luego fue reduciendo con el tiempo, con el tiempo y con el tiempo y los mangos pues igualmente. Aquí tampoco nos correrá porque es un vídeo de facomulsificación. Bien, volvemos a Harold Ridley, ese fue su primer diseño, luego empezaron a salir diseños como la lente de Strampeli o la lente de Barraker que realmente era una lente fáquica y en los primeros años 50 había fijaciones muy variadas, empezaron a salir muchas lentes, era un uso muy minoritario de las mismas pero empezaron a salir muchas lentes. A partir del año 55 empezaron a salir lentes que quedaban ancladas en el iris o en la cámara anterior. Esto que vemos es una lente muy popular entre los implantólogos en los años 60-70 que era la lente de Binghorst o Iris Clip que estaba en una parte en cámara posterior y una parte en cámara anterior la lente de Binghorst o la de Fyodorov que se llamaba la lente Sputnik son lentes que fueron muy populares en los primeros años de la implantología. Wors, un holandés de Groningen se le ocurrió la idea de la lente en pata de langosta y a partir de ahí salieron las lentes Iris Clow que son las actuales Artisan que todos conocéis tanto para afaquia como lente fáquica. Se popularizó mucho también las lentes de soporte angular esas son las se llamaba la Choice Mark 11 era una lente rígida tenías diferentes tallas tenías que medir el blanco blanco para colocar la talla adecuada a la lente estas lentes ya luego fueron cayendo en desuso a partir del 75-80 empezaron las lentes de cámara posterior en las que destaco me voy a detener un momentito en dos diseños esta es una lente que se llamaba J-Loop la parte óptica era de PMMA de polimetril metacrilato y luego llevaba unas ápticas que eran de Prolene luego se hizo la misma pero variando y esto dio pie a lo que se ha llamado el J-Loop J-Loop modificado que lo vamos a ver porque es de actual pervivencia al mismo tiempo había otro diseño de lente que era en vez de esas asas así eran mucho más curvas y entonces estas se llaman C-Loop estas lentes luego en el paso del tiempo se recortaron no fueron tan largas se fueron acortando esta es de una lente actual esta es de una sensor pero es un diseño que se llama C-Loop modificado es decir todas estas cosas las sabemos por el perdón las sabemos por las comento más que nada por el sentido histórico y que cuando en alguna ocasión se habla que es una J-Loop o una C-Loop modificada pues saber que en el origen fueron lentes las primeras lentes de segmento posterior hubo más diseños como discos discos modificados la lente I-O-Gel que era una lente de EMA pero el resto de la historia vosotros ya os lo sabéis porque son las lentes con las que vivimos como he dicho al principio hay que lo primero es conocer las lentes y sus propiedades porque cuando vamos al mercado tenemos una panoplia muy grande de cosas para elegir cuando estamos bien abastecidos ¿qué es una lente intraocular? pues una lente intraocular es un dispositivo óptico que tiene una zona que es la lente en sí la que da la corrección óptica y algún sistema de apoyo algún sistema de apoyo estas son unas medidas más o menos estándar y vemos aquí una lente comparada con un bueno con un céntimo de euro o casi con un centavo cuando clasificamos las lentes hay muchas maneras de clasificarlas unas son por zonas de apoyo otras son por material y filtros otras son por formas otras son por ópticas nos vamos a detener en estas cuatro clasificaciones porque hay más por biocompatibilidad si son ajustables si son expandibles y por factores socioeconómicos no es que yo me llevo muy bien con Rosinop y le pongo la lente a Rosinop no es que el delegado de Alcón es muy simpático me cae muy bien y le pongo más lentes a Alcón es decir eso también es una manera de elegir la lente es un factor no despreciable a tener en cuenta por relaciones precio circunstancias acuerdos apoyos o lo que sea bien bueno ahora mismo estamos todos en la crisis del coronavirus se espera una crisis importante y lo que acabo de comentar de factores socioeconómicos pues cobra más valor vamos a ver por la clasificación de lentes por zonas de apoyo hay lentes que son de fijación angular son lentes de cámara anterior que fijan en el ángulo hirido corneal eso las tenemos ahora en la actualidad prácticamente solamente se usan para rescate en algunas situaciones de afaquia que tratas complicadas otras son las de soporte iridiano que hemos comentado anteriormente es la lente diseñada por Jan Wors de pata de langosta que igualmente no se utiliza de forma primaria salvo la afaquica se utiliza para corregir la afaquia generalmente de manera secundaria o en un caso complicado lentes que van al sur custiliar o lentes que apoyan en el saco capsular y tenemos de tener en cuenta también pues ahora en la actualidad también las lentes de fijación escleral sin con sutura pegadas con tapetes sin tapetes bolsillos de Hoffman etcétera 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 bueno una parte muy importante de la clasificación de lentes es por material y por filtros si el material si es rígido o si es plegable a la izquierda vemos una lente rígida de PMMA que aún en uso en muchos países o una lente plegable que es lo que estáis utilizando todos los días en estos momentos esta es una estadística que se presentaba en ESCAR desde 2019 de los materiales el más utilizado es el material hidrofóbico seguido del material hidrofílico hay un 3% de lentes de silicona y un 12% de lentes de PMMA vamos a ver cada material un poco las lentes de PMMA son lentes rígidas no plegables muy resistentes soportan muy bien el paso del tiempo dan son unas lentes muy duraderas de costo muy barato en la actualidad se utiliza en países más en vías de desarrollo es muy frecuente habréis visto vídeos de Nepal o de la India en que hacen una técnica de extracapsular de mínima incisión y luego acaban colocando abren unos 5 o 6 milímetros y acaban colocando lentes de 5 milímetros 5 o 6 milímetros y por eso de ahí está ese 12% de uso porque en la actualidad yo recuerdo estoy pensando en mi mismo en alguna situación que podría haber usado una lente rígida y a veces lo que utilizas es una lente convencional en lugar de la rígida pero simplemente por estocaje o por necesidad las lentes de silicona fueron de las primeras lentes que se emplearon para como en faculmulsificación porque eran de las primeras lentes plegables que salieron las lentes de silicona habéis visto que solamente es un 3% de las que se utilizan en el mundo tienen dos problemas una es que en ojos en los que si va a haber una cirugía de vitroretina se utiliza aceite de silicona se adhiere a la lente y es muy difícil de manejar pero yo creo que la puntilla se la dio el estudio de la de la cebuloxima intracamerular del 2006 de la de ESCARS en la que uno de los factores que en ese estudio que era de casi 20.000 casos uno de los factores agravantes o más que podían producir más endoctalmitis problemas inflamatorios era con las lentes de silicona de hecho se está demostrado que favorecen la adhesión bacteriana yo creo que a partir de ahí las lentes de silicona empezaron a dejar ya de tener interés en algunos mercados fue traumático hay unas lentes que como lentes de cataratas para cataratas o mejor dicho perdón para cristalino no han funcionado y es por ejemplo el colámero de la lente ICL pues no funciona bien en el saco no dan una respuesta buena ¿para qué? ¿por qué? porque mientras que es un material fantástico como lente fábrica epicapsular no funciona en el saco capsular igual que las lentes de EMA que hemos comentado antes de pasada las lentes de EMA el EMA es el material clásico con el que se fabricaban las lentes de contacto esto estuvo de moda a mediados de los 90 pero vamos no perdón a finales de los 80 pero es una lente que finalmente se desechó las dos grandes familias son las lentes hidrofóbicas que tienen repelen el agua y otras son las hidrofíricas que tienen capacidad para atraer el agua estas son las bueno aunque hay aquí cuatro cuatro familias realmente son dos porque vamos a ver las aquí tengo otro por una están aquí las hidrofobas y tiene aquí una subclase de glistering free bueno esto es un es una actilugio comercial porque realmente los glisterings son un problema en las lentes lo normal es que como ocurren casi todas que las lentes no den glisterings las hidrófilas es una gran parte de las lentes que se ponen en la enceotomía refractiva para corregir la presbicia pero llamo la atención sobre esta familia de aquí que pone hidrofilas hidrófobas vamos estas son las lentes tomate estas son las lentes tomate porque usaban un símil de que decían que era como un tomate eran hidrofíricas por dentro y tenían una cobertura hidrofóbica como la piel del tomate aquí destaco todas las lentes estas de opulentis que vemos en la columna que muchas de ellas opacificaron en su día pero se opacificaba la cubierta el interior estaba limpio o sea la piel del tomate era lo que se opacificaba bueno estas son las lentes acrílicas hidrofílicas hay muchos modelos incluso dio para hacer lentes de microincisión una técnica que estuvo muy en boga en los primeros años 2000 en la que incluso se hacía implante de lentes por un milímetro como era este tipo de lente y las lentes acrílicas hidrofóbicas podéis ver aquí podéis ver aquí lo que comentábamos al principio como esta lente que es una lente clásica de Alcon es una J modificada esta de aquí es una C-Loop modificada y esta es una C-Loop aún más modificada quiero decir que conviene saber de dónde vienen las cosas que tenemos y que hacemos con hidrófobos e hidrófilos es un poco casi como hablar de política y religión o de fútbol unos son bosteros y otros son millonarios y es así no se puede discutir yo soy hidrófobo me gustan más las lentes hidrofóbicas porque he visto siempre más biocompatibles y con una tasa menor de opacidad capsular otros son hidrofílicos son lentes algo más versátiles permiten incisiones menores pero un poquito para gustos los colores insisto esto es política y religión River-Boca los que son del River no quieren saber nada del Boca y viceversa aunque algunos son promiscuos y le dan a todo bueno vemos también las lentes podemos una clasificación que tienen y hay que tener en cuenta para seleccionar son por los filtros esto ya enseñaba antes esto nació en el año 2004 una diapositiva de entonces era Alcon sacó su lente con filtro amarillo también lo sacó alguna compañía como Oya ahora luego comentaré una anécdota de cuál es se dice una leyenda urbana de cuál es el origen del filtro amarillo sacaron también una casa holandesa sacó una lente con filtro naranja sacaron con filtro violeta incluso salió una lente que era con un filtro fotocrómico que era una lente que dependiendo de la de la cantidad de luz era más oscura o más clara como los cristales fotocrómicos de las gafas que vemos aquí en la fotografía esto ha sido una una constante de los últimos años de si sirve filtrar la luz azul pues hay argumentos a favor argumentos en contra a mí el filtro amarillo no me gusta aparte cuando pones filtro amarillo debes de poner filtro amarillo en el otro es decir no mezclar porque si no hay una cierto grado de discromatopsia cuenta la leyenda de que cuando Alcon sacó su primera lente monobloque transparente tenía una aberración cromática que no era buena tenía un mal número de ave entonces se les ocurrió que la única forma de mejorarlo era que la lente fuera amarilla es decir las propiedades físicas de la lente tal y como salía en ese momento sustituyendo a lentes de tres piezas les compensaba sobre el tema este del filtro le pusieron un filtro amarillo y a partir de ahí insisto es leyenda urbana cuenta la leyenda que a partir de ahí una vez que tenían el resultado buscaron las causas entonces ya se le puso que si era un protector macular que si protegía de la aparición de un melanoma de coroides y muchas cosas pero insisto es una leyenda urbana y de hecho todas las lentes de Alcon en la actualidad son amarillas y hay otras casas que también las producen en amarillo bueno y por la forma también clasificamos las lentes por la forma hay múltiples formas estas que hemos visto J y C luz modificada cuatro apoyos puntuales platos pseudo platos cuatro puntos de apoyo orejas de Mickey Mouse de Bax Bunny y esto esto como hemos comentado anteriormente son las derivadas de C y J luz que ya hemos hecho el comentario estos son los platos a la izquierda una lente clásica de Zeiss a la derecha una lente clásica de plato de Oculentis con apoyos puntuales y vamos a donde está el lío que es la clasificación de las lentes por óptica por sistema óptico por un lado tenemos lentes esféricas tenemos lentes asféricas y por otro lado tenemos lentes tóricas y luego están por el comportamiento óptico tenemos lentes monofocales lentes multifocales y lentes acomodativas aunque estas como ahora comentaré están claramente en desuso aquí está el follón donde están todas las confusiones y vamos a intentar aclarar qué es cada cosa y cómo se usa cada cosa para que luego cada uno tenga su propio criterio a la hora de seleccionar la lente lentes esféricas es una lupa normal son las lentes de caja de prueba antiguas las antiguas cajas de prueba de aro metálico son lentes esféricas son como una lupa normal como una lupa de escolar las lentes esféricas es lo que estamos usando a diario en los forócteros o en las cajas de prueba modernas y sobre todo en las lentes de exploración todos son lentes esféricas que dan una mejor calidad de visión ¿por qué lentes esféricas? pues muy sencillo la persona joven la córnea tiene una aberración esférica positiva y el cristalino tiene una aberración esférica negativa se neutralizan y se produce un enfoque perfecto la persona ya más mayor mantiene su aberración esférica positiva en la córnea y en el cristalino por defecto del crecimiento del cristalino el envejecimiento se positiviza la aberración esférica con lo cual el enfoque ya no es tan bueno como en el caso de la persona joven cuando se pone una lente esférica se está remediando la misma situación es una lente que tiene aberración esférica suman las aberraciones y entonces da desenfoque mientras que cuando se hace una lente asférica compensamos y volvemos esa situación de mejor enfoque de mejor visión esto mejora la sensibilidad al contraste esto vemos a la izquierda sería una visión con lente asférica a la derecha es la misma imagen pero invertida y a la derecha una visión con lente esférica hay múltiples ejemplos a la izquierda una visión de buena calidad y de peor calidad y con la lente asférica consigues una buena sensibilidad al contraste que de otra manera aunque sigues viendo bien no tiene esa misma calidad la asfericidad corneada hay una campana de Gauss que nos dice que los máximos están aproximadamente en 0.27 cada lente tiene su asfericidad y hay que conocerla por ejemplo las lentes de Alcon tienen una asfericidad sobre 0.15 las lentes de Johnson & Johnson tienen una asfericidad sobre 0.27 las lentes de de Bauss & Lomb y las lentes de Rainer tienen una asfericidad cero es decir ni ponen ni quitan ¿cómo calculamos la asfericidad del ojo a la hora de elegir la lente? hay múltiples aparatos topógrafos sencillos hacen también la la verometría corneal que nos da la asfericidad o aparatos más de más nivel como son los Shane y Flux y tal entonces tenemos múltiples métodos de poder medir la asfericidad bueno entonces según esto todo es para poner lentes esféricas pues no hay hay otras opciones en las que está muy indicada una lente esférica no solamente porque es más barata sino porque es que además ópticamente como hemos visto hay un cierto grado de desenfoque pero ese grado de desenfoque mejora la profundidad de foco con lo cual puedes conseguir ciertos grados de monovisión o de mejor agudeza visual en todas las distancias jugando con la aberración que induce la lente esférica es decir todos habéis oído hablar de sistemas también con láser extimer para corregir la presbicia lo que busca es este principio es decir jugar con las aberraciones residuales para mejorar la profundidad de foco bueno vamos ahora a otra familia que son las lentes tóricas pues este esta imagen este anuncio siempre me ha gustado es uno de los primeros que sacó este anuncio es de Alcon bueno cuento una anécdota dice bueno es importante unos grados de más o de menos en Europa este anuncio nunca estuvo estuvo nada más que en Estados Unidos y en Europa siendo muy gráfico el anuncio Alcon se autocensuró y no lo sacó por consideraban que era una imagen sexista pero a mí siempre me ha gustado como me gusta mucho la comunicación la publicidad y esto me ha parecido siempre un anuncio muy acertado bien tenemos por un lado las tóricas monofocales y por otro lado las tóricas multifocales y para usarlas tenemos que emplear las calculadoras tóricas que por un lado nos calculan la potencia del siguiente implantar y por otro lado nos dicen la posición teórica de la lente cada casa comercial tiene su calculador de tóricas pero es muy sencillo todas el esquema es este por uno se meten los datos del paciente y del médico por otro lado se meten los datos queratométricos y por otro lado se mete la potencia de la lente que la hemos calculado aparte salvo que sea el calculador de barra tórica que te hace al mismo tiempo el cálculo pero vamos todas las comerciales le has calculado tú aparte la potencia de la lente le dices dónde vas a hacer la incisión y cuánto cuánto astigmatismo induces que es lo que se llama el SIA factor surgical astigmatism entonces le dices que yo induzco 0.25 en el eje entonces ya el calculador de tórica ya te da la respuesta final te da la imagen de la lente a implantar con la orientación la incisión donde tú has dicho que vas a hacerlo y te da para elegir la potencia de la lente que vas a utilizar la tóricidad de la lente se recomienda que a la hora de elegir la tóricidad quedase corto que pasarse si es un pasarse de 0.1 no pasa nada pero si te pasas inviertes el astigmatismo que ha tenido la persona toda la vida y da problemas visuales por tanto se recomienda más bien quedarse corto que pasarse en este caso bueno estaba muy claro que el eje estaba a 81 grados tenemos aquí con 0.07 va a 81 en este caso es muy fácil pero si hubiéramos ido aún a invertir con este 0.43 e invirtiendo el eje del astigmatismo esto habría dado problemas y ahora quiero daros una me gusta insistir en esto que voy a enseñar ahora que es muy importante os lo cuento porque yo soy un gran experto en esto y entonces me puedo quiero insistir en esto teniendo en cuenta que un experto es una persona que se ha olvidado se ha equivocado multitud de veces en un asunto y al final ya ha aprendido quiero decir que esto ya me ha pasado en alguna que otra ocasión yo recomiendo que cuando hagáis cálculos de lentes históricas que tengáis la topografía al lado porque el eje de la lente es similar al eje topográfico es decir aquí puede estar a 95 a 90 o a 100 pero está más o menos está en el eje topográfico porque a veces haces baile de números y aparece el eje topográfico por aquí y el eje de la lente lo hemos marcado por aquí y eso quiere decir que hemos metido mal los datos lo mismo el eje topográfico el eje de la lente que ha de estar más o menos orientado lo mismo el ojo derecho 15 grados más o menos orientado o este ojo izquierdo que está a 81 grados insisto es intentar ver la imagen topográfica porque es muy útil para no cometer errores de hacer un implante justo con el eje invertido 90 grados bien y ahora vamos a entrar en el procesoso mundo de las lentes multifocales básicamente en lentes multifocales hay dos familias una mayoritaria que son las difractivas y otra minoritaria que son las lentes refractivas las lentes multifocales refractivas que son las primeras que hubo las primeras lentes de silicona eran todas refractivas se basan en el principio de la refracción óptica eso es lo clásico metes una cañita en el estanque y se ve la cañita doblada o ves el lapicero ahí o esto con la copa de cristal con un poco de agua que hace un cambio refractivo de la imagen esta lente de acá que hemos puesto es una M plus que he comentado anteriormente que era de las lentes estas de tomate y que ha dado muchos problemas porque una tanda significativa de lentes de las últimas generaciones se opatificaba la piel del tomate ahora en la actualidad la casa Oculentis se ha llevado también utiliza la plataforma de Santeng que utiliza Bausan Law en su lente modelo en vista MX es una lente hidrofóbica con el sistema óptico de la de la lente M plus o sea es una cosa que supongo que Argentina no tardará en llegar es una opción a recuperar porque es una lente interesante y lleva una plataforma ahora que es bastante probada como es la de la plataforma de vista hidrofóbica y libre de glisten las lentes difractivas por contra lo que hacen tienen una serie de círculos y escaloncitos entonces esos circulitos y escalones hacen un fenómeno que se llama ópticamente la difracción vemos aquí como un frente de ondas plano llega propieza contra un muro hay una pequeña apertura y a partir de la apertura pues cambia cambia la onda cambia eso transmitido a la imagen que nos da una lente difractiva llega a la luz propieza y va a hacer el fenómeno de la difracción y entonces nos empieza el multifoco esto lo poníamos al principio cuando los primeros años de lentes multifocales y hablábamos que no daban visión intermedia que si tal luego al poco ya salieron las lentes trifocales y esta era la clasificación que durante muchos años pues prácticamente casi desde mediados del año 2000 hasta el 2014 2015 era la clasificación que teníamos de lentes multifocales había trifocales como las fine vision con la panopsis que salió más tardíamente o como las acrilisas y estaban las lentes bifocales como las tecnis como la oculenta y refractiva que hemos comentado o como todas las lentes restores de la casa alco pero en 2014 en escars sonó un concierto y salió se presentó una lente que se llamaba symphony salía modelo multifocal esférico y multifocal tórico pero creaba una nueva una nueva familia que era la familia de lentes E2 extended of focus o lentes de foco elongado vemos aquí una lente monofocal en banco en banco óptico como se produce aquí la el monofoco una lente multifocal bifocal que tiene dos focos diferenciados la lente E2 tiene un foco alargado entonces esto creaba un nuevo funcionamiento óptico y empezaron a salir muchas lentes con el mismo sistema incluso Alcon daba como E2 una lente de baja adición o salió la de FICE la lente Lara que era una lente E2 y que dio marchamo a la familia de tal manera que entonces empezamos a tener prácticamente y lo hemos tenido hasta ahora hasta recién esta es la clasificación de lentes multifocales bifocales de baja adición y convencional trifocales y lentes de rango extendido pero ahora recientemente en septiembre pasado en París en Escas siempre nos quedará París como decía Jaffrey Bogart en Casablanca salía una lente que propone un nuevo sistema óptico que es la lente Synergy se llama lente de visión continua que no es una trifocal es una lente E2 con visión cercana mejorada y se llama de visión continua porque prácticamente tiene un rango muy elongado de cerca lejos sin saltos en la visión esto nos nos da y esto es una cosa aún no muy conocida por la mayor parte de la gente la clasificación actual de lentes multifocales tenemos las bifocales las trifocales las lentes de rango extendido y las lentes de visión continua el concepto este viene para quedarse porque incluso por ejemplo aquí vemos en esta familia esta es una una fine vision hidrofóbica que al principio salía como E2 multifocal trifocal y entonces viendo la salida de Synergy la presentaron también como lente de visión continua al igual que los suizos con la lente lucidis es una lente refractiva difractiva y que dice dar un rango de visión continua y eso está metida dentro de esta familia todo esto son cosas que estamos manejando en Europa y que muchas de ellas os van a llegar que lentes nos vienen realmente hablábamos que en el 49 se puso la primera en 1949 la primera esférica monofocal bueno pues 70 años después llegan lo que llamaremos las monofocales plus en las monofocales plus estas empiezan con esta lente esta se presentó a principios del 2019 además se presentó la primera cirugía en el mundo con una lente de este tipo se hizo en su presentación el día 1 de febrero del 2019 por Aikamet esta lente juega con una cosa ah mira este vídeo si que va a funcionar ah estupendo mira que bien vamos a ver la teknis eye hands es una lente que es exactamente igual que una lente teknis de una pieza que es la lente monofocal pero tiene una pequeña variación en el centro que consigue tener en un cierto grado de visión intermedia mientras que una lente teknis 1 da visión de lejos no da ni cerca ni intermedia la teknis eye hands da un cierto grado de visión intermedia porque es importante esta lente conocer esta lente que dentro de nada la vais a tener disponible pues porque la lente la visión intermedia es muy importante para nuestra gente para todos y en gente mayor pues por ejemplo simplemente pues para poder ver bien lo que están comiendo que están no están ni lejos ni cerca están en una visión intermedia para poder ver bien lo que están comiendo o para poder mirarse al espejo a la hora de afeitarse o de maquillarse o esto es decir aquellas cosas que hacemos a 60 70 centímetros y además tiene una ventaja la lente esta lente y es que sale en un precio más o menos igual que el de su producto básico el de Atenis One es ligeramente más caro por tanto es una lente que vamos a implantar muchísimo en los próximos tiempos dentro de estos monofocales plus sale también esta lente de fisión que se llama Isopur 1-2-3 con principios ópticos similares elongando un poco el foco en la visión intermedia para poder dar mejor mejor visión también va a salir está en España tenía que haber salido el 1 de abril supongo que se habrá retrasado la Chrisoff IQ VVT es una lente similar a las que hemos comentado anteriormente pero potencia más esa aberración central llegando un poquito más a la visión a mejor visión intermedia un comentario sobre lentes que no se usan mucho que en la Argentina también se están usando como es esta esta lente que buscando el agujero estenoopeico consigue cierto grado de visión próxima y esa visión intermedia y o el extrafocus de Trinidad que lleva ya un tiempo en el mercado que se pone en pilla y baca sobre una lente para ojos muy aberrados jugando con el efecto estenoopeico también así como cosa curiosa este sistema de lentes en pilla y baca que es para poner una lente monofocal y en surcus una lente difractiva en ojos que se sospecha que con el paso de los años es posible que haya que explantarles la lente bueno esto vamos a hablar de algunas lentes inusuales no sé si nos va a correr el vídeo el vídeo es muy interesante esto es una casa india que hace lentes de todo tipo y vamos a ver si corre el vídeo pienso que va a ser un ah mira que bien mira que bien esto es una cuando lo pongo como una curiosidad es un esto fue un vídeo ganador en Ascas hace seis o siete años me gusta ponerlo porque es una cosa esto es real es un ojo con dos cristalinos y entonces con claro repercusión visual muy mala lo vemos aquí en el escáner vemos los dos cristalinos y la cirugía que se rehace que se le hace bueno aquí hay una y esto siempre es la misma broma aquí habrá que discutir con la obra social si paga una catarata o dos cataratas en un ojo esa es otra historia a tener en cuenta y claro ahora que lente ponemos entonces esa casa que hemos mencionado anteriormente diseño una lente muy larga de 18 milímetros con una zona óptica central que fue la que se inyectó y se colocó lo pongo esto lo pongo como una curiosidad para adornar un poco la presentación y para que veáis que es que hay en lentes intraoculares fuera de lo convencional se encuentran también cosas muy curiosas una mención muy breve a las lentes acomodativas que fueron lentes que se venían con mucha fuerza y se quedaron en el camino porque no podían funcionar en la vida porque para conseguir que una lente acomodativa diera visión de cerca corrigiera 3 dioptrías 2.90 pues tenía que hacer 2,2 milímetros de cambio en la posición estimada de la lente lo cual era imposible pasar del saco adelante del iris son lentes que no funcionaron ha habido muchos intentos posteriores como las lentes que una vez gastábamos esta broma se hacen hidroeléctricas porque esta lente que incluso ha tenido un ensayo clínico en Alemania hace dos años usaba unos colchones de agua para hacer efecto acomodativo o esta lente que está aparcada totalmente que era la lente elenza la lente electrónica que tenía un microchip que hacía el esquema acomodativo bueno cuáles son las pruebas auxiliares que debemos ver interferometría por supuesto pero hay dos cosas que son más discutibles como la pupilometría en cirugía refractiva en lentes esféricas no es necesario pero las lentes esféricas si tienen descentramientos o las pupilas no son adecuadas podrían no funcionar si es una pupila muy pequeña no le va a hacer ningún efecto una lente esférica y hay muchas lentes multifocales que teóricamente son pupilo independientes es decir sea cual sea el diámetro de la pupila está más o menos conservado mientras que otras como son las apodizadas las fine vision panoptics etcétera dependen del tamaño de la pupila si la pupila es muy grande baja el rendimiento de la visión de cerca y con las oculentis estas que hemos comentado anteriormente es justo lo contrario necesitan pupilas un poquito más grandes para poder funcionar ¿con qué método medimos? bueno desde las reglitas básicas hasta utilizando los aparatos que tenemos en consulta nos pueden dar una idea más o menos del diámetro pupilar ya más específico el colbar ahora ya un poco en desuso los de infrarrojos o incluso nosotros usábamos en una ocasión de estas cámaras Handicam Sony que tenían un efecto de luz por infrarrojos que nos permite nos permitía medir muy bien en condiciones de oscuridad esto era un paciente que tenía una disfotopsia de borde con una lente ICL la vemos ahí en la fotografía tomada con infrarrojos mientras que con otros métodos no se veía hay muchos aparatos que nos sirven para hacer las pupilografías dinámicas y estáticas y yo aconsejo hacer la pupilometría a todo el mundo porque es muy importante la decisión sobre la lente a poner la ayuda de la topografía que aparte del uso sobre las lentes tóricas nos ayuda a ver alteraciones de la superficie y nos orienta en el valor de K la superficie hay que estudiarla sí o sí porque nos puede nos altera mucho y nos induce resultados reflectivos muy malos bueno vamos a ver el juicio clínico era el tercer escalón ya sabéis que aquí era donde estaba el lío porque teníamos muchas lentes y vamos a intentar poner un poquito de orden ya para ir terminando las preguntas son ¿cuándo monofocal y cuándo multifocal? bueno las lentes multifocales son para ojos más o menos sanos es decir si hay problemas de retina este ojo esta retina que ya tiene ya las gafas hemáticas incorporadas o este tipo de retina o pacientes con glaucoma las lentes multifocales son para ojos sanos no son para estos ojos incluso para la superficie en este caso la conjuntivitis cariforme bueno esto es una cosa que corrió el verano pasado por internet de un artista que es bonito de ver pero sobre todo ya esto es muy importante el estudio de la superficie viendo el bud la floresteína etcétera ¿con astigmatismo cuando una lente tórica? bueno las lentes tóricas son la mejor corrección óptica del astigmatismo y se pueden poner a partir de una dioptría pero con incisiones jugando con las incisiones se puede compensar hasta una 25 una 75 jugando mucho haciendo pareadas una 75 y generalmente más que una 25 casi una 50 se pueden compensar pero vamos las lentes tóricas las podemos poner a partir de una dioptría ¿cuándo una monofocal esférica o asférica? las esféricas son más baratas y hemos dicho que pueden hacer una mejora de la visión próxima por ese juego de aberraciones y funciona muy bien en corneas prolatas es decir los operados por ejemplo de láser hipermetrópicos las esféricas en general mejoran la calidad visual y esta pregunta la mantengo porque aunque ya no existen en el mercado multifocales más o menos esféricas la mantengo porque las más que las esféricas voy a hacer las de aberración esférica inducida cero como puede ser la como pueda ser la lente de Rainer de Rainer multifocal en corneas muy muy prolatas son los operados de láser hipermetrópico y las esféricas en el resto de casos es decir es una indicación muy puntual ¿cuándo una lente acomodativa? bueno las lentes acomodativas realmente las es curioso porque se sustituyen por las nuevas lentes monofocales plus y que nos van a dar visión lejana e intermedia son para esos casos e insisto que esta familia de lentes monofocales plus llega para quedarse además de una manera muy muy interesante nos va a dar muchas satisfacciones que a nosotros ya nos la está dando ahora ¿y qué tipo de multifocal y a quién? ah esto bueno esto es para una charla completa la elección de la lente multifocal porque se abren muchas variantes y creo que ya hemos dado mucha información y vamos a acabar con un mini jueguecito bueno jueguecito unas vamos a contar algunas anécdotas la reina Isabel de Inglaterra se operó de cataratas hace dos años se operó en Londres se operó un cirujano inglés y ¿qué lente le puso? una monofocal una multifocal bueno pues le puso una lente monofocal asférica y no fabricada en Inglaterra os recuerdo que las lentes de Harold Ridley es Rainer es inglesa bueno ahí queda la reina bueno los reyes de España el Juan Carlos el rey Juan Carlos está operado de cataratas lleva unas lentes monofocales vamos a decir que casi convencionales por cierto le operó un cirujano un gran cirujano de ojos pero que no era del digamos de los grandes cirujanos de cirugía de cataratas de volumen y esto mientras que la reina le operó un grandísimo cirujano de cataratas Laureano Álvarez de rementería que en gloria esté un compañero amigo nuestro le puso unas lentes multifocales concretamente le puso en aquella época unas lentes restore y como anécdota en uno de los ojos hizo un ifis completo y lógicamente la reina no era prostática y el Papa Bergoglio el Papa Bergoglio fue operado hace un año y lleva sabemos que lleva una no podemos decir mucho más que lleva una lente monofocal esférica porque quería seguir usando sus gafas lleva justo bueno vamos a ver es una lente americana pero no es la que lleva la reina de Inglaterra y ahí queda ahí queda la cosa porque el Papa Bergoglio está protegido por la curia argentina y entonces bueno pues con la iglesia hemos topado bueno pues por vuestra atención nos quiero dar las gracias espero haber podido ilustrar y ver la evolución histórica de la de las de las lentes en el momento en el que estamos y el que bueno que las cosas que hacemos ahora tienen un porqué que viene de hace mucho tiempo y no usamos las cosas porque sí sino que hay una evolución histórica y ahí hemos pasado por muchas cosas y vosotros en vuestro devenir profesional pues contaréis también algún día batallitas como la que os he contado yo y entonces había unas lentes que se llamaban difractivas madre mía yo no sé cómo podían ver con aquello si les daban unos halos unos reflejos unos tal menos mal que ahora podemos utilizar esta tecnología nueva que ha aparecido y seguir porque este es el camino de la vida el camino de la vida que recorremos todos y que pero Santiago Ramón y Cajal que fue el inventor bueno el descubridor del sistema nervioso de las neuronas tenía una frase y es que tenemos que nombrar a todos los sabios que nos precedieron en el camino del conocimiento y hoy lo que he querido es traeros no solamente saber elegir una lente todos los principios sino cómo hemos llegado hasta dónde estamos quedo a vuestra disposición por si queréis hacer alguna pregunta algún comentario que gustosamente responderé muchísimas gracias doctor muy amable estoy esperando las preguntas algunas que hay en el chat bueno depende del caso clínico pero por ejemplo hay si al hacer una foca con multiplicación y utilizar incisiones pareadas supongo que para multiplicar el astigmatismo esto puede cambiar la potencia de la lente intraocular que uno va a implantar no no porque nosotros cuando hacemos el cálculo estamos hablando de equivalentes esféricos es decir bueno esto se habría visto en la en la en la siguiente que tenemos Pablo la de biometría básica y el más menos 0.50 nosotros cuando hacemos el cálculo de una lente intraocular metemos equivalentes esféricos entonces cuando hacemos las pareadas seguimos en el equivalente esférico es decir si hemos calculado que se va a quedar neutro y no le hacemos la pareada pues a lo mejor el resultado final es más 0.50 esfera menos 1 cilindro el equivalente esférico es plano no induce perfecto después hay algunas preguntas respecto nuevamente tal vez a reforzar el concepto de cuando está indicado una lente intraocular esférica bueno es muy muy fácil digamos en cataratas normales sin mayores pretensiones sigue siendo la lente fabulosa muy buena y aparte tiene es más barata es claramente más barata es una lente muy buena nosotros ponemos tenemos un porcentaje no voy a decir importante pero un porcentaje significativo digamos en equivalentes a determinadas obras sociales aquí en España o esto y usamos la lente porque es una muy buena son muy buenas lentes voy a explicar un poco más el tema de la profundidad de foco por ejemplo yo determinados miopes medios altos que operas incluso en alguna ocasión de cristalinos semitransparentes pero vamos a ir a un miope mediano alto con una con una catalata que lo operas jugamos con un cierto hay dos dos maneras de manejarlo para producir un cierto grado de monovisión es decir un ojo un poquito más enfocado de lejos otro ojo un poquito más enfocado de cerca entonces si juegas con una lente esférica y le dejas miope de 0.75 el poquito de profundidad de foco más ese 0.75 te va a permitir que la persona saque una visión aceptable en ese ojo de lejos y bastante potable de cerca de tal manera que te puedes encontrar que en binocular sacan visiones de 0.8 y J2 de cerca lo cual les hace no depender de las gafas tendrán que usar gafas para algunos momentos de lejos y otras veces para cerca pero la mayor parte de sus actividades las harán sin gafas son pacientes muy satisfechos si además si además tuviéramos la suerte de jugando con las incisiones dejarle un menos 0.50 menos 0.75 cilindro vertical mejoraremos incluso esa profundidad de foco y esa visión de cerca ¿por qué vertical? negativo inverso ¿por qué vertical? pues porque las letras que usamos nosotros los caracteres la potencia de visión está yo ahora vemos ahora por ejemplo aquí en el mosaico de zoom vemos la F hay una F una J y otra J minúscula pero que se ve muy grande las letras son muy verticales y tienen un poquito de componente horizontal cuando tú haces que el paciente se quede con un poquito de astigmatismo inverso un poquito ves bien los caracteres verticales entonces eso te da mejor la lectura no es solo el ver bien sino es el reconocimiento de las letras pero al contrario si fuéramos si estuviéramos en un país árabe tendría que ser al revés ¿por qué? porque la escritura árabe es muy horizontal y entonces se mejoraría con un astigmatismo directo son trucos perfecto hay muchas preguntas en el chat ¿cuánto tiempo doctor espera la cirugía de ambos ojos cuando va a implantar multifocales lo hace en la misma sesión espera un tiempo ¿qué nos recomienda? vale vamos a ver yo he hecho muchísima muchísima cirugía bilateral y siempre las multifocales por ahí se piensa se opina que es se depende que idealmente se deberían de hacer casi bueno en la realidad simultánea porque la neuroadaptación la vale bueno a mí la cirugía yo como he dicho he hecho muchísima cirugía bilateral simultánea la cirugía bilateral se acaba el día que tú tienes al día siguiente un hipopion bilateral a partir de ese día se te acaba ya para siempre o sea no no yo tuve un hipopion bilateral por un TAS que se curó muy bien pero el susto que me llevé y esto fue hace como tres años o así o sea me tira casi toda mi vida profesional haciendo cirugía bilateral y defendiéndola insisto hasta que un día tienes un hipopion bilateral bueno dicho esto lo ideal en el tipo de separación en una cirugía multifocal debería ser el mínimo posible pero es cierto que la separación entre ojos nos permite afinar el resultado del segundo ojo es decir la biometría y eso era una de las cosas que iba a presentar la biometría actual da como muy buen resultado que el 80% de los ojos queden con más menos 0.50 eso quiere decir que dos de cada diez ojos que operamos van a quedar con un defecto refractivo superior a más menos 0.50 haciendo las cosas perfectamente bien perfectamente bien entonces en el eso con el segundo ojo nos sirve el primer ojo nos sirve de afinador o predictor del resultado del segundo ojo si por mí fuera si por mí fuera a mí me gustaría operarles el segundo ojo a las tres semanas porque he obtenido ya un cierto grado de estabilidad refractiva y puedo afinar más el resultado del segundo ojo la realidad es que no puede si intento no demorarlo más allá de una semana pero también por condicionantes y esto también ocurre me ha ocurrido hasta recientemente tuve que suspender una cirugía era una cirugía separada por tres días suspendí el segundo ojo antes de vamos la víspera porque teníamos el resultado refractivo que teníamos no era el adecuado cuando le operamos y le ajustamos en función del primero pues al principio quedó bien pero luego fue justo lo contrario el ojo que iba mal al principio quedó bien y el otro pues quedó para retoque espero haber contestado la pregunta por supuesto que sí y una última pregunta y sea muy agradecido no, no las que queráis doctor Fernando si tuviera usted que operarse de cataratas ¿qué lente intraocular elegiría usted que supongo es semiétrope? sí vale me gustan mucho las lentes de rango extendido de visión mucho ¿por qué? porque dan una visión óptima de mucha calidad lo tengo constatado tengo puestas muchísimas lentes de rango extendido lo que pasa que es una lente vamos a ver nosotros lo entenderíamos perfectamente tiene las lentes de rango extendido fallan en visión de cerca y entonces has de usar algo de graduación en algún momento has de usar algo de graduación en algún momento entonces una persona es difícil de transmitir eso a un paciente que viene que quiere quitarse sus gafas pero que es oficinista trabaja mucho con el ordenador hace actividad al aire libre también lee lee lo normal le cuesta le cuesta entender que tenga que usar algo de graduación en algún momento son cirugías que no son no son baratas y la visión de cerca tira mucho voy a contar muy brevemente un caso mío de este año el caso del tonto listo el caso del tonto listo llega un paciente que quiere quitarse las gafas tiene un astigmatismo miópico de dos y pico en cada ojo 54 años y ¿de qué trabaja usted? además hablaba así yo soy pintor 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 de brocha gorda ¿no? sí, sí, sí pintor de brocha gorda ah, muy bien entonces usted estaba trabajando así, ¿no? ahí sí, sí, sí ¿qué lee? no, no, no no leo no leo no leo ah, vale no, no no, no, no no leo el móvil no, lo veo poco lo veo aquí no, no, no vale digo, es un caso claro para ponerle una de entre rango extendido una sinfonitórica en los dos ojos quedó perfecto perfecto agüeza visual sin corrección unidad 25 en cada ojo de verdad perfecto perfecto y entonces salió el tonto listo y a pesar del cuestionario a pesar de pintar a 80 centímetros a pesar de los pesares de repente dice es que no no leo pero si tú no leías ¿cómo que no? pero si yo veo las facturas ahora resulta que sí que usaba el móvil y claro y tengo que hacer las mezclas de los colores y entonces yo le dije hombre, no es que te hicimos un cuestionario en función de tus necesidades ¿qué te vamos a poner? y dice sí hombre entonces todo esto está mal hecho porque ¿qué pasa? a mí me hacen esto por cómo trabajo y el día que me jubile que ya no voy a estar trabajando voy a tener que aguantar esto total que nos tocó con unidad 25 con un J2 J2 unidad 25 recambiar la lente de un ojo para ponerle una bifocal tórica de alta adición y poder solventar el caso bueno esto es una pero es que la llevo tan clavada en la del tonto listo que es que el tonto listo al final fue el cirujano esto estaba ganado nada hombre la metió doblada pero vamos pero muy finamente bueno doc desea muchísimas gracias y esperamos a futuro en molestarlo una vez más para que nos hable sobre ecometría sí muy bien sí porque además tengo que despertar vocaciones biométricas entre los residentes del hospital de clínicas es muy importante es muy importante y tienen mucho camino por hacerse y faltan nos faltan buenos biometristas creo que el doctor Federico Babús que es el doctor que está reciente quería hacerle una pregunta sí claro también de la cátedra puede habilitarse su micrófono estoy estoy ¿qué tal? hola Federico muchísimas gracias por la presentación la verdad es que muy claro todo pero tengo una pequeña duda con respecto a las lentes Edof porque muchos de los cirujanos cuando salió Symfony querían combinar las lentes Edof con lentes multifocales ¿cuál es su opinión? sí mira es una muy buena pregunta sí es una técnica de Mix & Match en la que lo que se hace es en un ojo se le pone un Symfony y en el otro ojo se le pone una lente bifocal generalmente la Symfony es de Johnson & Johnson se le pone un lente por cierto en en España las lentes son femeninas y en Argentina en general en América los lentes son masculinos bueno perdonad el que es tranquilo bueno entonces el Mix & Match combina una Symfony con una lente Tecnis bifocal hay dos tipos de bifocal hay uno que creo que no disponéis en Argentina una es el ZM de Tecnis que tiene una adición de más cuatro da muy buena visión de cerca hay otro que es el ZL que da a 40 centímetros yo hago mezcla de Symfony con ZL he hecho muchísima y es una combinación que funciona muy 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 bien da una curva de desenfoque perfecta en todas las distancias mucho mejor que las lentes trifocales porque las lentes trifocales tienen puntos de caída de visión es decir por ejemplo la Fine Vision la Fine Vision es una grandísima lente que da muy buena visión de cerca de lejos y una intermedia bastante buena hasta los 70 centímetros a partir de entre los 70 centímetros y el infinito tiene una caída por ejemplo los músicos que tocan partitura y que llevan Fine Vision se tienen que poner gafas para ver la partitura a un metro la combinación que he comentado funciona muy muy bien en la unión de esas dos de esas dos lentes es decir Symfony por un lado y Technic ZM o ZL si se puede el otro día perdona Federico el otro día tuvimos un webinar con el doctor Scarfone y estaba sí y estaba Roger Onis de Córdoba oftalmólogo operado de 78 años operado por su hijo y lleva esa combinación que estaba perfecto y feliz y en ese caso en ese caso doctor en el ojo dominante usted sería la Symfony en el ojo dominante la Symfony pero cuando se hace esto voy a decir una cosa yo lo que hago siempre es poner primero por lo digo porque me ha ocurrido al revés y es un lío poner primero la que vaya a dar la visión de cerca ah perfecto lo digo por lo siguiente porque si tienes un problema si tienes un problema y no puedes implantar en el otro ojo ese tipo de lente por lo menos tienes la visión de cerca asegurada yo tengo un caso lo estoy contando ahora y me está viniendo en la cabeza y me sale la cara continuamente entonces le operé un ojo hice un IFIS y le puse la Symfony y estaba prevista una ZL y una ZM para el otro ojo el otro ojo se complicó enormemente que no fue bien y bueno acabó en un Yamane o sea para que os hagáis una idea entonces en el no veo de cerca no veo de cerca porque claro el ojo que le tenía que dar la visión de cerca es el que falló por eso hay que asegurar la visión de cerca porque es una cuestión psicológica es una cuestión psicológica pero aseguras la visión de cerca y luego das la otra bien, perfecto le hago una última pregunta y lo libero ¿cuál es la experiencia con la Synergy, doctor? a ver vamos a ver la Synergy yo es una lente que he puesto muy pocas he puesto muy pocas porque da una visión de cerca espectacular da una visión de cerca espectacular es una lente que es complejo ópticamente es compleja por tanto es poco tolerante con los defectos refractivos finales y le falta un poco de visión de lejos da una muy buena visión de cerca una muy buena visión intermedia y le falta un poquito de lejos de todas maneras mira hay un simil con las lentes multifocales hay un simil con la la manta la manta pequeña en la cama si tiras para arriba quedan los pies te pones en los pies tiene frío por arriba entonces si potencias lo de cerca fallan por algún lado la lente la lente ideal ideal 100% está aún por hacerse muchas gracias Pablo doctor Fernando muchísimas gracias muchas gracias encantadísimo a vuestra disposición un honor y en el chat todo el mundo encantado con vuestra presencia muy amable en nombre de la Cátedra de la Universidad de Buenos Aires espero haber sido instructivo y ya quedamos pendientes de que tengo que despertar que no sea solo Hugo Scarfone el que haga bien las biometrías públicamente en Argentina así es muchísimas gracias muchas gracias a todos muy amables a todos gracias doctor Fernando muy amables los esperamos el próximo miércoles 9 de la mañana con nuestro clásico Ateneo de la Cátedra a todos muy amables doctor Fernando muchísimas gracias a todos todos ¡Gracias!